ah estamos acá en dolega y esta vía yo estoy caminando en la antigua línea de tren que viajaba desde david a bosquete o sea que aquí en dolega hubo quizá parada y bueno entonces la calle no sea como la antigua estación de tren y lo vemos por acá un letrero que indica que es kilómetro 25 de altura había visto besado porras la captura de una calle así que es positivo de pasar cuando había tres acá ah 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 Gracias por ver el video.